De lo que dice la gente No me preocupo, dejo que ladren los que son corrientes Mi espalda no más conocen porque es la que atacan Yo sigo tranquilo, bien firme y de frente Me presento, soy el memo por si tren pendiente Desde que estaba morrillo le entendí al desmadre Dejé las libretas, preferí la calle La meta fija en mi mente, quería superarme Corretiendo el peso empecé a buscarle Y aquí sigo generando billetitos verdes Por calles de California, dando el rol me miran Si el descanso empieza De repente en deportivo, el clásico brama Los corridos suenan Yo disfruto de esta vida que nada te lleva Y hasta Los Ángeles, California, nos vamos con Pamemo Y puro nivel especial, viejo Ay, 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 ay Orgulloso mexicano, esa es mi bandera La llevo en el pecho guerrero en mi tierra Igual la tiene mis pasos, historias de jamón Que con un buen trago mi mente recuerda El gusto por los caballos, la suerte se juega Respeto pa' mi familia, también el cariño Son mi fuerza para salir adelante Los consejos de mi padre, llevo en el camino Y las bendiciones que me da mi madre Saludos a mis hermanos, estoy pa' apoyar En las buenas y en las malas Con prisa crecente, persona muy fina Ya estoy curado de espantos Los conmigo se sientan, si a chingar se arriman En California radico, órale y me mira